La chancleta de mamá por 5 mil dólares. Primera participante, venga para acá mi amiga. ¿Cuál es su nombre? El Ídol Sindromi. ¿De qué pueblo? De Patillas. De Patillas, mi amiga. Hay 5 mil dólares en la chancleta de mamá. 5 mil dólares. ¿Dónde está el productor? Mírame por ahí el productor. ¿Dónde está el productor? Jesse, ¿dónde está Adolfo? El control con el director. ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Qué tú haces? No, 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 no. ¿Cuánto es que hay? 5 mil pesos. 5 mil pesos. ¿Cuánto es que hay? 5 mil pesos. Ahí, ahí. Señora, 5 mil dólares. Coja la chancleta, señora. 3, 2, 1. ¡No! Venga para acá. Liria, Liria, Liria. 5 mil dólares. La chancleta de mamá. 3. ¿De qué pueblo es usted? Mi amiga, me van a dar una regañada cuando baje el productor de ahí arriba. La mesa está cerquita, aproveche. 3, 2, 1. Nosotros nos vamos. No se vaya. Lo próximo, el especial Súper Talento. Ahora mismo, Súper Talento. No cambien de edición. Súper Talento. Lo próximo. Pues estamos listos. La final. Nos vemos en un minuto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.